Hola amigos, gracias una vez más por visitar mi canal. Hoy traigo un vídeo sobre la capacidad de estas baterías de litio de la marca Parkside, de supuestamente 4 amperios y 20 voltios, así como de la potencia de su cargador. He adquirido varias herramientas de esta marca y por descontado, como en este canal nos dedicamos a ello, quiero saber si sus baterías son realmente de estos supuestos 4 amperios y de cómo funcionan. La vamos a conectar a la carga electrónica y vamos a ver el resultado. Decir que estas pruebas siempre son un poco polémicas, puesto que siempre hay dudas sobre a qué voltaje hacer el corte de máxima descarga. Yo no bajaría el voltaje de sus celdas individuales a menos de 3,2 voltios, pero normalmente los fabricantes lo hacen a 3 e incluso a 2,8 voltios. Estando convencido de que si esto se repite continuamente, acortaríamos de forma rápida la vida de estas baterías. También os digo, porque ya lo he podido comprobar, que no sirve de mucho bajar un poquito más el voltaje de estas baterías con la finalidad de sacar más amperios, puesto que cuando llegamos a unos 3 voltios el voltaje cae tan rápido que solo somos capaces de robarle unos pocos miliamperios que no valen para nada, pero sí para estropear las celdas. Comentar que antes de la prueba de descarga que vais a ver en la carga electrónica, yo ya le he realizado unos 3 ciclos de carga y descarga para despertarlas. Sobre si esto es necesario o no, como suelo decir siempre, no lo sé, pero por si las moscas quedan hechas. Mi opinión personal es que sí, las baterías cuando son nuevas necesitan por lo menos de 4 a 6 ciclos para ponerse en forma. Así que comenzamos con las pruebas. He podido proceder a la apertura de la batería, he abierto su carcasa tras abrir estos 4 tornillos con punta TORS, quiero recordar T10, bueno, no sé si se apreciará ahí, a ver si enfoca, bueno, interiormente tiene este acabado, la otra tapa tiene esta, por aquí, y bueno, y aquí tenemos ya todas las celdas, contaba yo con ellas 5 x 2, 10 celdas y su placa controladora. Muy bien, midiendo la tensión, acaba de ser cargada la batería a tope, hace apenas un minuto cronometrado, y sus celdas, prácticamente todas, están marcando entre 4,14 voltios y 4,15. Y nada más, pondré unas fotos sobre el acabado de la placa controladora, así como de la unión de las celdas, pues si, por si queréis curiosearlas. Aquí tenemos la batería cargada al 100% y con una tensión de 20,7 voltios, que es como la ha dejado el cargador hace unos minutos. Para aquellos que tengan la curiosidad de ver el cargador por su interior, pues he procedido a abrirlo, en este caso, solo es necesario quitar, bueno, primero estos cuatro taponcitos de goma que lleva en sus patas, y debajo de los tapones de goma lleva estos tornillos que son tipo estrella Philips, normales, no dan ningún problema, y se abre perfectamente, como veis ahí, y es pues como una fuente de alimentación, bastante sencillita, sin ningún problema. Lo que me ha gustado ver, y que yo no sabía, es que va ventilado, va ventilado, hace un pequeño ruidito de fondo, pero lleva su ventilador, pues para disipar todo el calor que se genera aquí dentro. De todas formas, va bien abierto, como podéis ver ahí, va lleno de rendijas, por lo que espero que en el futuro no dé problemas de calentamiento. Y nada más, voy a proceder ahora a levantar la placa, porque me quiero imaginar que por la parte de atrás debería de llevar algún tipo de electrónica tipo SMD, un poquillo más pequeña y compleja. Os pondré unas fotos en pantalla. Tenemos todo dispuesto ya para medir la tensión que va a mandar el cargador a la batería, así como los amperios. Vamos a ver si son reales esos 4,5 amperios que anuncia el fabricante Parzai. Vamos a monitorizar la tensión con el multímetro de la marca Kaiwet, os dejaré por aquí arriba una revisión que le hice aquí en el canal. Vemos que la batería está bastante descargada, 16,35 voltios, y aquí en la pantalla a la cual voy a encender ahora, espero que se vea bien ahí en la cámara, vamos a medir los amperios con ello. O sea que procedo ahora a enchufar aquí el cargador. Listo, pasará de verde a rojo, como podemos ver aquí. Aquí empezarán a subir los amperios, y nos quedamos en 4,3 amperios. Bueno, no está mal, no son 4,5, son 4,3. Está absorbiendo ahora toda esa intensidad la batería y vemos aquí en el multímetro de Kaiwet que el voltaje va subiendo, 17,2, 17,24, bueno, irá subiendo ahora según se vaya cargando la batería hasta llegar a los 20, 21 voltios, lo veremos al final. Así que venga, hasta dentro un momentito. Estamos llegando al final de la carga de la batería. Vemos que la pinza de fluke todavía nos marca unos 2,1, a veces cambia a 2,2 amperios, sigue absorbiendo bastante energía, y el multímetro de Kaiwet nos marca 21,01 voltios. Voy a dejar la cámara grabando y ver hasta qué voltaje, en qué momento termina de cargar. Ok, lo dejo ahí funcionando. Voy a poner a grabar máximos y mínimos. Bien, ha terminado ahora mismo de cargar la batería. La pinza ya nos está marcando aquí nada, algo residual, ya está la pantalla en color verde, y el multímetro de Kaiwet nos ha marcado, pues eso, unos 21 voltios. Mínimo, máximo 21,04 voltios. En ese momento el cargador corta y ahí se nos queda la batería. Bueno, sobre si el cargador se calienta, deciros que sí, acaba de terminar, como habéis visto hace un momentito, está un poquito caliente, aunque claro, esto es desenchufarlo, y desenchufarlo y va perdiendo temperatura rápidamente. No obstante, ahí la zona más caliente, que es la parte llana, la que estáis viendo aquí, veis mi mano por ahí en la pantalla, es esta la zona que más se calienta en contacto con la batería, pero la temperatura máxima debe rondar los 37, 37 a 40 grados. Vamos, nada del otro mundo, así que tomo foto y os la muestro ahí. Bien, ya tenemos la batería cargada a tope, el indicador aquí, vemos que también lo pone, el voltaje de 20, casi 7 voltios nos indica que está también cargada a tope, y vamos a proceder a efectuar la descarga a un amperio, y lo vamos a bajar hasta aproximadamente unos 15 voltios, lo que equivaldría a unos, si no me equivoco, unos 3 voltios por celda, yo creo que ya sería una tensión bastante bajita, así que comenzamos, y dejaremos pasar el tiempo para ver el resultado. Creo que aquí se ha trabado, volvemos a pulsar, y aquí lo tenemos, un amperio, y bajando poco a poco el voltaje. Dentro de unos minutos, no, dentro de unas horas vuelvo, y os muestro el resultado. Venga, hasta ahora. Ahora, la prueba ha finalizado ya, tenemos el resultado aquí en pantalla de 3930 miliamperios, haciendo una descarga de un amperio hasta los 15 voltios, es decir, unos 3 voltios por celda, lo cual yo considero un pelín excesivo. Pero bueno, hemos llegado casi casi a los 4 mil miliamperios, es decir, los 4 amperios, y a partir de ahora podríamos sacar un poquito más, muy poquito más, si bajamos un poquito más el voltaje. Bien, la prueba ha terminado ahora mismo. Veis cómo es la caída del voltaje, ahora mismo ya la batería se está recuperando, ya que se le ha terminado, vamos, le he quitado la carga. Hemos bajado hasta los 12,5 voltios, y solo hemos quitado 60 miliamperios, es decir, nada, algo ridículo, que no valen para nada, y que no vale la pena bajar hasta ese voltaje de 12,5 voltios. Y lo que hemos podido observar es que incluso bajando a esos 12,5 voltios, la batería no tiene ningún sistema de protección contra sobredescarga, así que mucho cuidado con utilizar la batería hasta que se agote por completo, porque la estaremos estropeando y no cuenta con ningún sistema que corte la energía antes de que eso ocurra. Acabo de deciros hace un momentito que la batería parece que no cuenta, vamos, su BMS, que no cuenta con un sistema para evitar la sobredescarga, pero me he dado cuenta, podéis ver que la batería indica color rojo, que está completamente descargada, pero me he dado cuenta que aunque ponga la batería descargada en la máquina, e intente accionarla, realmente la máquina no funciona. Lo que sí que no sé es si es que no tiene fuerza para mover el motor o es que es la máquina la que detecta el bajo voltaje e impide que el motor funcione. Eso estaría por ver todavía. No sé si vosotros os habéis hecho la misma pregunta que yo, y es, en el hipotético caso de conectar una batería pequeña de Parkside en un cargador grande de Parkside, si el cargador le dará los 4,5 amperios a la batería pequeña, que es de 2, o por el contrario, por el cable, que no sé si será de toma de temperatura o de datos para sincronizar baterías y cargadores, se pondrán de acuerdo en mandar a esta batería un máximo de 2 amperios. Bueno, pues hemos enlazado el cargador grande con la batería pequeña y ahora vamos a ver aquí en pantalla la cantidad de amperios que manda el cargador. Voy a proceder a conectar el cargador, lo ponemos en marcha, se pondrá aquí en la luz roja y veremos aquí en pantalla cuántos amperios corren. Pues alrededor de 3,6 amperios. Es decir, no sé si habrá mucho diálogo entre los dos aparatos, pero le estaban mandando demasiada chicha. Es decir, como máximo deberíamos de cargar a 11, es decir, a 2 amperios, pero le estaban mandando 3,6, lo cual considero que es un poquito excesivo. O sea, es mi opinión que no deberíamos de poner una batería pequeña en un cargador grande. A la pregunta de cuántos amperios da el cargador pequeño a la batería pequeña, pues lo medimos ahora con la pinza. Vuelvo a poner esto en marcha, lo enchufo aquí a la red. Se pondrá esto en rojo y vemos que los amperios empiezan a subir ahora. Pues según esto le da unos 2,32 y yo como conozco mi pinza amperimétrica, sé que está dando un poquito más. Así que sí, ya os digo que sí puede estar los 2,4 amperios que anuncia el fabricante. Es correcto. Bien, un dato a tener en cuenta es que estamos empleando la batería pequeña con el cargador pequeño y he notado yo con la mano que se calienta un poquito más de lo que a mí me hubiera gustado. He cogido nuevamente la cámara térmica, le he estado dando un repaso, me imagino que podréis verlo ahí en la cámara. Y hay una zona ahí, no sé si apreciaréis en las rejillas, que se llega a poner casi casi a 52 grados. 52 grados por la parte externa. Ahí están, sí, 52 grados y medio. La zona de las rejillas que es por donde suele salir el calor. Imaginaros la temperatura que hay internamente en los componentes electrónicos. Así que bueno, os voy a hacer una foto, os la mostraré ahí. Ya está, sacada la foto. Este es un pequeño dato que no me gusta mucho. No es que sea una temperatura muy excesiva, pero podría estar mejor refrigerado. Ha finalizado ya la descarga y tenemos en pantalla el resultado. Pulsamos el OK y aquí tenemos 2001 mA. Como he comentado, extraídos en una descarga que ha durado 4 horas a 0,5 A hasta los 15 V, es decir, a los 3.0 V por celda. Lo cual considero un poquito excesivo, pero bueno, efectivamente sí son de 2.000 mAh. Esto es lo que hemos conseguido sacar. Por todo lo que se ha visto en este vídeo, yo he podido sacar en conclusión que el fabricante no nos engaña con la capacidad de sus baterías y con la potencia de sus cargadores. Existen equipos de marcas mucho mejores que estas, sin duda, pero también los hay mucho peores. Es mi opinión que la calidad que ofrece esta marca en relación a su precio es muy alta y lo que he visto me ha gustado. Siempre hay cosas que mejorar, pero también tenemos que fijarnos en lo que pagamos. Por el momento tiene mi aprobación. Ahora solo falta esperar a ver lo que duran. El tiempo lo dirá. Con este vídeo he pretendido conocer yo un poquito más sobre estas baterías y cargadores que emplearé en mi maquinaria. Si al enseñaroslo he podido ayudar a alguien mejor que mejor. Si os queréis suscribir al canal, estupendo. Y si no, os espero seguir viendo en el próximo vídeo. Ante entonces podéis ir en paz. Que tengáis un buen día. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!